Muy buenos días amigos, soy Jenny Chávez, odontóloga endodoncista, este es su programa Viva Mejor y estamos en el set del canal de televisión desde la Universidad Católica de Santiago, Guayaquil. Usted ha perdido sus dientes y para mantener su sonrisa utiliza una prótesis dental o una plaquita, también conocida como plaquita. ¿Conoce usted cuáles son los cuidados que debe de tener y de no hacerlo, conoce las consecuencias y lesiones que podrían producirse en su cavidad oral? Pues esta mañana hablaremos sobre este tema y he invitado a dos grandes amigas y especialistas. Se las voy a presentar. La doctora Norca Altamirano. La doctora Norca Altamirano es odontóloga, graduada en la Universidad Estatal de Guayaquil. También es rehabilitadora oral, especialista en rehabilitación oral en la Universidad Latinoamericana en México de EFE. Es docente de la Cátedra de Prótesis Total en la carrera de odontología en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y tiene su práctica privada. La doctora, la siguiente doctora es Carla Cruz. La doctora Carla Cruz es odontóloga, graduada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es especialista en odontopediatría en la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en clínica estomatológica en la Universidad Católica de Argentina. Es representante de la delegación ecuatoriana de la Academia Iberoamericana de Patología y Medicina Bucal. Fue premio a la filantrópica del Guayaquil como mejor estudiante de la carrera de odontología de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y es docente de la Cátedra de Patología Clínica en la carrera de odontología en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muy bien, empezamos. Norca querida, cuéntanos, ¿qué es una prótesis dental? Una prótesis es un aparato cuyo objetivo sirve para reponer o reemplazar los dientes que se hayan perdido en boca. Ahora, este aparato tiene varios tipos, puede ser de manera fija como las prótesis fijas y de manera removible como las prótesis parciales o prótesis totales. Pues en este día vamos a hablar sobre las prótesis removibles. Estas pueden ser, como lo dije, de manera parcial que reemplacen ciertos dientes, algunos dientes y una prótesis removible total que reemplace todos los dientes. Las dos tienen sus diferencias, ambas tienen también materiales distintos con las que se pueden fabricar, pero su objetivo es poder brindarle al paciente mayor estética, o sea, que se sienta bien y también mejorar en su función con la masticación de los dientes. Fantástico. Y ya que tenemos una prótesis y que, bueno, esto la prótesis ya no es algo natural, es muy probable que tengamos algunas enfermedades bucales, ¿verdad? Asociadas a este tipo de prótesis, ¿no? Que lamentablemente algunos de nuestros pacientes, algunos de nuestros teleguidentes probablemente utilicen. Sí, mira, las patologías o enfermedades más comunes que llegan a la consulta asociadas a prótesis tenemos que son las asociadas a honguitos. Por ahí cuando el paciente no limpia bien las prótesis, vienen con candidiasis. Otra patología frecuente se da cuando la prótesis irrita mucho, entonces hay agrandamientos de tejido, se llaman hiperplasias paraprotéticas. Y algo frecuente cuando recién entregan la prótesis al paciente es que puede venir por ulceraciones traumáticas, son lastimaduras, por lo cual el paciente tiene que acudir al colega para que pueda aliviarle y que no siga lastimando, no es que se tiene que acostumbrar a esto. Ay, interesante. Y no importa de qué material sea, ya mismo vamos a conversar un poquito sobre los materiales, no importa de qué material sea, sea que tengan, sé que tienen metal, sé que tienen un plástico flexible, acrílico, exacto, no importa, cualquiera de estas podría causar una enfermedad como la que nos estás contando, ¿verdad? Claro, en el caso de los honguitos, de las candidiasis, efectivamente si el paciente no la higieniza de la manera adecuada, sea cual sea el material, le va a causar esta candidiasis. Ahora, hay pacientes que tienen enfermedades de base, por ejemplo los líquenes, ahí se aconseja que el paciente no use metal en las prótesis, porque lo que va a hacer es que exacerba el líquen, entonces el paciente va a venir todo brotado con erosiones y demás sintomatología. Y si por ahí los bordes de las prótesis están muy alargados, que nosotros decimos los flancos protéticos, están muy sobre extendidos, entonces lastiman, también pueden originar lesiones independientemente del material que sea. Por supuesto. Y qué importante lo de los materiales, ¿no? Sí, bueno, en el caso de los acrílicos, complementando un poco lo que dice Carla, el inconveniente del acrílico, bueno, en este caso pues sus propiedades o sus ventajas son muchísimas porque es un material relativamente económico y es súper biocompatible y resistente, le da una resistencia a la prótesis para complementar lo que es la masticación. Sin embargo el acrílico tiene la desventaja que es poroso, entonces tiene que ser altamente pulido. Si el acrílico que tiene una superficie naturalmente porosa, ¿qué es lo que pasa? Que pues el paciente si tiene una higiene deficiente, atrapa los restos de alimentos, entonces se van acumulando y por eso puede ser un factor que provoque hongos, como decía Carla. Con lo que respecta al metal, es lo mismo, si un metal está mal pulido, es lo mismo, puede atrapar restos de alimentos, entonces incluso puede llegar a desgastar los dientes si un metal está mal pulido. Entonces esos son los inconvenientes que se podrían presentar, sin embargo pues el odontólogo puede solventarlos. Qué interesante y justamente como estamos conversando esto de las prótesis removibles y las prótesis totales, ¿qué pasa con esa transición? Hay muchos compañeros allá afuera que probablemente al principio utilizaron una prótesis removible parcial y después por algún motivo lamentablemente tuvieron que perder sus dientes y pasaron de ser usuarios de prótesis removibles a prótesis totales. ¿Cuál es esa transición? ¿Qué pasa en ese impacto? Bueno, los usuarios de prótesis parciales tienen la ventaja que aún conservan dientes, entonces si conservan dientes son sus órganos, ¿verdad? Entonces ellos tienen mayor firmeza, mayor seguridad, se puede planear su prótesis de tal forma que ellos puedan tener comodidad, ¿verdad? Pero el momento en que el paciente pierde todos los dientes por ave motivos, entonces pasa de un edéntulo parcial a un edéntulo total, pues es un cambio súper importante. Entonces el paciente no solo se ve afectado, y yo en mi práctica privada lo he podido notar, a pesar de que se hacen distintos tipos de tratamiento para que el paciente no sienta tanto esa transición, sin embargo, es un impacto muy fuerte tanto psicológico, estético y en la masticación. Entonces el paciente cuando pasa de edéntulo parcial a edéntulo total es un impacto muy fuerte que incluso colocando distintos tipos de tratamiento el paciente no puede solventar. Ok.